Música Así llega el otro contingente ahorita esta tarde de 18 de, sábado 18 de marzo 2023 amigos, San Luis Potosí presente. Arriba San Luis Potosí amigos, estamos viendo que llega este contingente también a esta tarde. Hoy es la tercera, esta es la tercera transmisión que hacemos en vivo, ya pudimos jalar la señal, ya pudimos conectarnos. Gracias Claudia Millán, todavía, todavía no estábamos en vivo, ya nos habías mandado un chayotito, gracias Claudia Millán, que linda. Saludos Miki desde Tijuana, un super chat de parte de Nacho, Ángeles y Claudia, gracias por informarnos, por su sucesión. Gracias, gracias por su apoyo, gracias, hola hola, véngase para acá atrás, véngase para acá atrás todos, véngase, mire acá ya estamos, ya estamos acá este, todos, todos juntos por acá. Ahí con Miki, San Luis Potosí con Miki, gracias, muchas gracias, grábanos ahí Tanchito. A ver, ahí viene, estamos en vivo para Miki Noticias, saludos. Qué gusto, qué gusto, Lemos Potosí, que ya llegaron. Vamos, vamos a ver, 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 vamos a ver. Qué gusto, qué gusto, ahí está el videíto, muchas gracias.